Creo que para la Federación Deportiva de la SUAE, para la provincia en general, esto es una muy buena noticia, que la liga que esté totalmente conformada y sobre todo que haya un mutuo acuerdo, que esto va a significar un trabajo en equipo y esto va a beneficiar no solamente al cantón, sino a la provincia en general, porque la Federación Deportiva de la SUAE, mientras más personas estén, mientras más cantones estén legalizados, eso va a ser fundamental para el crecimiento deportivo de la provincia. Doctor, ahora ya que está conformada la liga, ¿cuál es el siguiente paso para que empiece a funcionar las personas que están? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Son muchos meses de retraso, retrasos económicos que han mantenido a la institución y al deporte gironense estancado. Este primer paso es lo fundamental, una vez que el señor secretario haga todas las actas, lo firman, se envía a la coordinación, eso también es una cosa muy importante, actualmente todo se legaliza ya en la coordinación, acá en la ciudad de Cuenca. Eso va a permitir que se va a ser muy ágil para que puedan tener ya los recursos para poder funcionar como liga deportiva cantonal de Girón. Es decir, ahora depende de la organización local el avance que se aspira de esta entidad deportiva. Indudablemente, yo creo lo que uno percibe es todo un trabajo en equipo, un buen entendimiento, un trabajo en armonía, eso va a permitir que los depostistas ganen, el deporte de acá de Girón gane. Pues, primeramente quiero agradecer a las personas que pensaron y confiaron en este servidor. Dejarles saber que es muy importante el reto que estamos teniendo y que voy a hacer todo lo posible para estar a la medida de estas responsabilidades. Con respecto a su pregunta, pues me siento muy bien, con un reto, como le dije, para hacer algo por Girón, cambiar esta historia deportiva, que últimamente ha sido desastrosa, no sin culpar a nadie, sino por las circunstancias, circunstancias de gobierno, circunstancias de todo. Entonces, nos hemos unido con los muchachos que son una gente que les gusta el deporte, que les gusta sumar. Y pues bueno, yo también estoy para sumar y yo encantado de servirse en todo lo que se pueda. ¿Ustedes habían dialogado con anticipación ya para conformar cómo va a quedar la liga, el directorio? Les soy sincero, hoy esto ha sido muy prematuro. Nos reunimos hace muy poquito y analizamos la situación y en base a las circunstancias hemos tomado el reto de formar una directiva para la Liga Cantonal, como le dije, para sumar.